Música 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 Recordé las palabras que mi padre me decía de niño. Uno debe ser feliz con lo que el destino le ha dado. Música Yo había desoído por completo su consejo. Música Había sacrificado a personas inocentes en pos de una quimera. Música ¿Para qué? Música ¿Qué importa morir esta misma tarde o hacerlo dentro de mil años? Música